Bueno, muchos me preguntan que si no me aburro de hacer una cuenta nueva Y les digo que no porque realmente me gusta el juego Se ha vuelto como un buen hobby para mí Tengo un amigo que tiene en Florida un bote Se va al mar, ese es su hobby El mío es jugar Entonces lo más difícil Lo más difícil de iniciar una cuenta nueva Es para mí tener los fuegos Ya los fuegos los dan en la finca ¡Salud! Los fuegos los dan en la finca nivel 6 Y ya es mucho más fácil usar fuegos Entonces hicimos cofre ahorita Con mi cuenta 30 hice 90 medallas Y con esta hice 32 medallas Y llevo así a esta cuenta Yo les recomiendo a muchos que cuando no tienen David busquen Kikas Porque los Kikas con los fuegos hacen una excelente combinación Pueden ir cegando y acumulando energía Ya van a ver ahorita La propaganda mejorada la dan hasta el nivel 21 Creo yo si no estoy mal Entonces esto es todo Solo va cegando Y los fuegos van haciendo el resto Tampoco puedo usar ahorita el clavado profundo Que ayuda bastante en las cuentas Bueno en cualquier nivel Yo uso el clavado profundo Entonces así es como yo limpio Voy cegando Voy cegando Voy cegando Ahora Lo de los David El tema de los David Algunos me preguntan ¿Cómo consigo David tan rápido? Entonces ya les voy a enseñar Con esta cuenta yo creo que Llevo una ruleta Creo yo O sea las fichas de una ruleta casi Porque cada ruleta era 427 Pero como no tenía fuegos Usaba flacos y sicarios No tenía aún los Kikas Y este nuevo sicario Entonces me costaba demasiado Pero bueno Ya reuní estas fichas Para sacar un David Son más o menos mil fichas Para buscarlo y para sacarlo Mil fichas Entonces yo les recomiendo A muchos que Guarden todas las fichas Ahorita creo yo Que va a venir Nuevamente la La ruleta Yo les recomiendo Que guarden Perdón Que guarden las fichas Porque si las hacen Si las usan de a poquito De a poquito Lo único que van a hacer Es estar pasando el tiempo Si quieren su David Guarden las fichas Mil fichas Un David En la otra cuenta Nivel 30 Tengo 8 David Tengo 8 David Y ahorita saqué Creo 3 de un solo Pero reuní Más de 3 mil fichas 2 mil 500 Creo que tenía Y no sé No me acuerdo bien Si saqué 3 O 2 Pero tengo 8 ya O sea Tengo 2 ataques Y en la cuenta 38 tengo Lo que son Los 12 David Ya Entonces así es Como yo ataco Limpio mi mapa Y no pierdo fuegos Bueno Y siempre le pongo La guerrilla también Porque sicarios Sin guerrillas No, no, no No duran mucho Y la ventaja Es los fuegos Que ellos van destruyendo Y se van regenerando Ahora este es el orden Que yo subo Subo Pinca Luego subo Elipuerto Para que me de energía Y desbloquee Nuevas habilidades Subo lo que es Campo de entrenamiento Subo escuadras Y una vez que están Las escuadras Voy entrenando Ahí están entrenados Los fuegos Misil Bomba Paracaídas Enfoque Propaganda mejorada Segadora Solo Y listo Eso es todo Ahora Yo acostumbro Usar así Ya este ya lo tengo Para propaganda mejorada Pero me falta Esta habilidad Yo uso Tres propagandas Mejoradas Y un clavado Profundo En este caso Como va a tardar Mucho que me den La cuarta escuadra Cuarta escuadra Voy a poner Dos propagandas Mejoradas Y Un clavado Profundo Entonces Así Llegó a esta cuenta 17 Y voy a pasar A la otra Ahorita A la 38 A la 38 Y voy a pasar A la 39 A la 39 A la 39